¡Hola amigos! ¡Hola a todos! ¿Por ahí cómo están? Hoy tengo un video espectacular, porque ustedes lo vienen pidiendo, porque ustedes lo querían. Y porque yo sé que ustedes conocían mi casa de memoria, de P a P. Era chiquita aparte, así que era fácil de conocer. Pero esta casa, ¿qué pasó? No la conocen tanto. Así que yo por eso hoy voy a hacer el famoso Room Tour, o así lo llaman, así que yo también decidí llamarlo, así me lo pidieron. Les voy a mostrar lo que sería mi cuarto. Quieren conocerlo porque yo quiero que lo conozcan. Así que... ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Acá están! ¡Se me escaparon! Bueno, primero lo primero, mostrarles la cama. Miren lo que es mi cama de linda. La amo, la amo, la amo. Primero me gusta porque es muy alta. Eso me encanta porque es altísima. Después me gusta este cobertor que tiene para los piecitos. Y me gusta la tonalidad que elegí para mi cama. Celestes, beige. Lo lindo que tiene mi cama también es que tiene toda una estructura que la rodea. Donde yo tengo una serie de cosas, ¿no? Es una estructura muy linda que ahora les voy a ir contando. Ya que ahí tenemos a Manu haciéndome un paneito, vamos a empezar por este lado. Un cuadro que se lo hice yo a Ruggero, pero lo tengo yo. Es genial. Bueno, nada. Es un cuadro que hice yo que significa Il mi amore si sei tu, que significa mi amor sos vos. Muy lindo. Lo hice con mis propias manos. Muy artesana ella. Tenemos como un sector donde tengo unas plantitas que me encantan. Re lindas. Que las compré. Y esta vela que es re linda porque adentro le ponés una velita. La prendés y como ilumina muy lindo. Me encanta. La verdad que es hermosa. Y es como una especie de Buda. Continuamos por acá y tengo la Polaroid que la amo. Soy re fan de mi cámara. Me parece fantástica. Donde saco muchísimas fotos. Acompáñame por acá, por favor. Y mostramos algunas fotos. Bueno, esto fue en Polonia. Con Facu, con Albita. Yo haciéndome la diosa. Acá con dos amigos de Ruge, que se hicieron amigos míos también. Flavio y Ale. Ruge y yo. Yo haciéndome la diosa. Con Sofa, mi mejor amiga. Con Clary, otra amiga. Comiendo pretzels en Alemania. Con Connie y con Ruge. Continuamos. Del otro lado tenemos esto que ya lo tenía en mi otra casa colgado. Que son todos mis collares. Todas mis pulseras. La verdad es que me encanta esta estructura que me compré. Porque hace que yo pueda seleccionar bien el collar que me quiero poner y los tengo a la vista. Así que esta estructura de collar es fantabulosa. Ya saben que me gustan los anteojos. Y se pueden observar que me gustan los anteojos. Tengo dos estantes con una cantidad abismal de anteojos. Muchísimos pares que me voy comprando porque me encantan. Me encantan. Amo los anteojos. Por acá tenemos algunos labiales. Me encanta. Miren esta estructura que me regaló mamá. Donde pongo los que más estoy utilizando en este momento. A ver este cuál es, por ejemplo. Miren este, qué lindo. Es como un tomate. Color tomate, lo voy a llamar. Es de la colección de Miley Cyrus. Esto me lo regaló Ruge para mi cumple. Muy lindo. Vale, que le voy a sacar esto. Mi mesa de luz que tengo. Bueno, una foto de Ruge, que me gusta tenerla ahí, sobre todo para cuando él está lejos, cuando está de gira o algo al revés. Esta es la foto que llevo a todos lados y la tengo ahí en la mesa de luz. Esta mini escultura que soy yo, que es de la gira. Nada, en tanto viaje se me salió una pata de la plataforma. Pero bueno, ahí está. El celular que siempre está acá conmigo. El libro que estoy leyendo en este momento. Es un libro, es una novela divina. Y por acá tenemos. Bueno, estuve media mal de la garganta, así que tenemos propóleo, que me lo pongo ahí a la noche, tic, tic, para dormirme en paz. Siempre les digo que tienen que tener una manteca de cacao en la mesita de luz. También la tengo. Y esto se llama óleo 31, que es cuando me duele la cabeza, me lo pongo así. Es un aceite que me relaja y me hace ir a dormir plena. Por acá tenemos las cosas que hay dentro de la mesa de luz. Capaz hay un poco de desorden. Hay como vinchas, moñitos. Miren esta que linda. Después por acá tenemos estas cajitas que me encantan. Y adentro tienen anillos. Ven, que los pongo acá para estar organizados. Más acá tenemos algunos de mis esmaltes, los que más estoy utilizando en este momento. Y por acá quiero mostrarles este cuadro que son todas fotos con Ruge. Que me lo regaló una fan, que me encanta. Se lo trajo Ruge ahora de una gira, que se fue. Una fan italiana. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi room tour. Ay, para. No mostré la lámpara, que es divina. Por favor. Vuelveme. Lámpara rococó. Es divina. Y bueno amigos, yo me voy a quedar acá reposando, aunque hay un sol tremendo, así que es de día. Pero bueno, me voy a dormir un rato, me voy a relajar en mi cuarto. Espero que les haya divertido el room tour, que les haya gustado mi cuarto. Y nos vemos en donde? En mi próximo video. Muah.